La Nación Mi nombre es Jarnoyo Salazarriba, conocido como Cerebro en todo el continente del mundo. Bienvenido a la Barra, madre. Oiga, amigo, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien. Mi nombre es Lucía. ¿Y usted, cómo se llama? Don Daniel. Entonces, ya me llamó Daniel Lucía. Si ve, si uno le da un vuelco, no se escapa. Daniel. Daniel. Levántese. Este lugar está llenando de locos. Cuídese mucho que este sitio ya no es como antes. ¿Qué está haciendo ahí, hermano? ¿Quién lo mandó? Como así mi negro. ¿Qué pasó? No sé con quién se está metiendo. Y a mí no me digan que yo no soy su negro. ¿Quién es el primero que llega aquí con ganas ir para el otro lado? Yo sé. Si se va a quedar aquí, tiene que ponerse pila. ¿Qué quiere decir que nosotros lo llevamos? Vamos a averiguármelo de la lancha y después hablamos. El albuerzo. En ese entonces aquí no había nadie. Esto era Monterman. Por eso es la tierra donde nosotros los negros. No había ni puta idea de cómo voy a salir de aquí. Venga, hay otra forma de encontrar su lancha. No. 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 No.